Hola, soy Enchana Zatón y soy maestra de español en Downtown Doral Charter Upper School en Miami. Os voy a leer el fragmento del primer párrafo de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tímidamente, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre, que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal.